Salgo directamente de quirófano para contaros que ya está en marcha nuestra promoción de Navidad, que sabéis que viene con un 50% de descuento. En esta ocasión vamos a combinar el carbon pill, que sabéis que se hace con láser, junto con carbón activado, que se aplica sobre la piel, ahora os voy a mostrar cómo, y lo que hace es eliminar las capas microscópicas superficiales de la piel y estimular en profundidad la formación de colágeno. Y en un segundo paso, os comentaba que combinamos este carbon pill junto con un tratamiento de oxígeno-terapia. En la oxígeno-terapia lo que vamos a conseguir es antioxidación, curiosamente, restitución de los radicales libres, un sistema antipolución que va a proteger la cara, ahora en invierno, de toda la polución que sobre todo en las grandes ciudades tenemos, y además va a estimular a la formación de tu propio tejido. Para realizar el carbon pill usamos el láser Kusulich y aplicamos el carbón activado sobre la piel. El láser va a tener de tejido diana el pigmento del carbón. Fijaos que vamos a ir eliminando este pigmento a la vez que se van eliminando las simuletas. Así que ya sabéis, os dejo abajo la promo si queréis estar radiantes esta Navidad.